buenas chavales qué tal estáis hoy campi lo que me tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno este vídeo vale va dirigido a niante vale para para que validen ciertas paradas vale bien pues voy a explicar un poquito de qué va este vídeo hace un año vale y dice yo que un vídeo en el canal vale de una iniciativa que se hizo que era un hashtag por twitter de niante porque esto for all vale era para que todos los jugadores de pokemon go en todos los países pudiesen crear porque paradas vale entonces han ido llegando a muchos países pues opciones para crear las porque paradas que pasa que aún falta mucho por poder activar por ejemplo españa pero bueno y ahora esta parte del vídeo va dirigida al nuevo hashtag que sería porque stops w w que sería porque stops world wide vale que a qué se refiere esto bueno pues en los países de nivel 40 en el que pokemon go pueden los entrenadores pueden crear porque paradas vale los encargados de aceptar o rechazar las peticiones son los jugadores de ingres no pokemon go vale entonces por una parte veo bien que ingres pueda aceptar y rechazar sus paradas ya que yo le es un juego anterior a pokemon go y les conviene bien les convenga mal entonces pues por una parte tienen su lógica de que puedan aceptar y rechazar porque parada ya que hay que cumplir unas normas ellos saben cuáles son y las aceptan o las rechazan vale luego la segunda parte que no me parece bien es que ingres rechazan paradas porque les da la gana vale la verdad parte sí que lo bien porque les benefician o les les molestan a ellos pero la otra parte es que muchos jugadores de ingres se dedican sí porque sí a rechazar las peticiones de pokemon go para crear paradas entonces qué pasa pues que hemos creado este hashtag se ha creado este hashtag de porque stops worldwide que es www para que en vez de solamente aceptar las paradas ingres o rechazarlas también las aceptemos pokemon go los jugadores pokemon go vale así que aún quedan muchos países para que podamos enviar peticiones a pokemon go de paradas que son por ejemplo españa es uno de ellos pero lo que importa es eso una vez que lo vayan activando como en los países que quedan luego ya que dependa de nosotros también aceptarlas o rechazarlas vale ya os digo ingres hay muchas veces que las aceptan o que las rechazas por sus normas porque les viene mal o lo que sea eso es entendible lo que no es entendible es la gente que se dedica a rechazarlas porque sí porque han discutido con gente de pokemon go o lo que sea vale entonces este hashtag vale quiero que se viralice para que llegue a nantic y podamos crear paradas peticiones tanto aceptarlas como rechazarlas los jugadores de pokemon go de nivel 40 vale bueno faltaría que a todos los países podramos crear pedir peticiones pero nos faltaría eso aceptar las y rechazarlas que es de lo que va este vídeo así que nada esto es un poco lo que es el resumen iremos informando de más cosillas en el canal en twitter así que nada abajo os dejo el enlace del tuit para también para que luego lo veáis y lo viralicéis así que nada espero que os haya gustado este vídeo deja tu like suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada así que nada y lo importante reventar este vídeo de likes para que esto llegue a muchas más personas y se viralice y llegue y nantic nos escuche que es lo importante que año pasado nos escuchó vale con las peticiones de pokemon go y activen la petición para poder aceptar y rechazar paradas aquí en pokemon go a los jugadores de nivel 40 así que nada muchísimas gracias y nos vemos el siguiente vídeo un saludo hasta luego